Los colores vistosos de los pétalos de las flores tienen como misión principal atraer insectos comedores de néctar para facilitar la polinización. Los insectos encuentran comida fácil y bien señalizada a cambio de un servicio de transporte de material genético. Mientras se alimentan en el fondo de la flor, mariposas y abejas restriegan su cuerpo y sus extremidades con los estambres cargados de polen que involuntariamente trasladan a otras flores en sus continuos viajes en busca de alimento. Esta simbiosis entre el insecto y la planta beneficia a ambas especies y es conocida como polinización. Los insectos polinizadores, sin embargo, no solo se alimentan de polen. Su boca se ha transformado en una espiritrompa que permite la ingestión de toda clase de líquidos, como las sales minerales que afloran en el suelo de una zona húmeda del bosque. Los colores llamativos de muchos de estos insectos les permiten camuflarse con las flores más vistosas y despistar de esta manera a sus enemigos con una explosión de colores en que a veces puede incluso resultar complicado descifrar dónde acaba la flor y dónde empieza el insecto. Existen varios grupos de insectos adaptados a chupar el néctar de las flores, pero son seguramente las mariposas, conocidas por la ciencia como lepidópteros, los que han alcanzado mayor diversidad de especies y mayor grado de adaptación. Existen más de 100.000 especies de mariposas, por lo que podemos asegurar que casi una de cada 10 especies del planeta es un lepidóptero. Las especies diurnas, que son minoría, se clasifican en el subgrupo de los heteróceros y son las que tienen colores más vistosos. Aunque siempre hay excepciones, como la mariposa hoja, que en reposo recuerda perfectamente el diseño de una hoja seca. La fijación de las mariposas con las flores es tal que resulta muy difícil alimentar estos insectos en cautividad. La solución, naturalmente, es ofrecerles comederos en forma de flores artificiales, en cuyo centro se encuentra el alimento.